¡Hola, pequeño punter! Sí, la pequeña Cici es de la misma altura que la verdadera Cici. Eres malo, pequeño punter. Sí, soy muy, muy malo. Yo tengo la duda de si el verdadero punter Cici iría a baile con la verdadera Cici. Un momento, ¿me estás invitándome a salir? Sí, algo duele muy mal a mí, además de ser así bien disfrutado. Ah, no, 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 no. Cici tiene un enamoramiento que ha ido aumentando con el tiempo. Que supieras cuántas veces he oído. Oh, tú serás lindo. Tú serás un gran bailarín. Oh, me pregunto lo que a Cici le gusta de los caballos. Y yo... Sí, lo entiendo. Y por cierto, incluso magnífico es mi caballo. Esos misteriosos detalles que te daban es poner animales en tu sándwich, ignorarte más de un año y decir la migración que te deporte. Es obvio que está enamorada como un bonito gatito. No, 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 no. Entonces, ¿podrías solo decir que sí irás contigo? Acepto tus solicitudes de voltarte al baile. Sí, sí, sí. Concederán juntos al baile. Ay, qué lindo. Un romance de barándula. E en interés… Gracias.